I don't really care if y'all cry I'm a rich, I'm an avalanche I'm a solo way, she'll be on my own No me importa si te va Yo entiendo por el día Yo me llamo por mi otro padre KBC No me importa si te va Yo se inquieto muy bien En todos momentos mami yo estoy fly Pues pues contaremos los de 100 Contado puro de 100 Mami tan seguro estaré bien El millón está todo en mis sacos Y en internet no todos lo ven La droga me tiene de mente Contando puro de 20 No me grite pero no me importa Porque en la calle me ama y me atiende Todo lo que hiciste nos bajó Nuestro amor se murió Todo acabó No me importa si te va No me importa si te va No me importa si estás mejor Me decían que tú eras mala Y yo cambiando balas por ti Me decían que eras mala Y yo cambiando las balas por ti Mamita En el cajerí yo sigo pensando Sigo maquinando en ti En el cajerí yo sigo pensando Sigo maquinando en ti Entonces no sé qué pasa Me dejaste de lado Y yo te dije Mamita Sacaste una amiga Cando copipetao Y tú me dijiste que sí Y yo me amanecí Haciéndote una movie Esas de las que te gustan a ti No me importa si te va Pero si me importa que yo esté mejor Cambie porque tú eras mala Cambie la bala Tú eras mala Cambie la bala Tú eras mala KBC KBC K notification KBC KBC ein каo Cuando je be betao KBC KBC KBC